¿Qué es lo que tienes en la bolsa? Muéstramelo. Malo. Ya veo que lo que quieres es ponerme las esposas. Siempre me engañas. Ya lo ves. Las esposas. Pero no son para nada malo, Liz. Solamente para jugar. Ya ves. Solo esperas el momento en que yo no esté atenta para ponérmelas. No. Entonces, tía, las... ¡No! Liz, no llores. Liz, yo te amo mucho. No me abandones, Fanto. No tengo a nadie en el mundo sino a ti. No, Liz. No me trates mal. No te abandonaré. Abrázame fuerte. Sí. Fuerte. Qué malo soy contigo, Liz. Dame esas manos. No. Que me des las manos. No. Dame las manos, te digo. Mando. Así. Así. No cierran. Y es por culpa tuya. Siempre le pones piedras en las cerraduras. No. Dame la otra. Dame esa mano. No cierra. Tú las echaste a perder. Entonces, arrastrate. Arrastrate. ¡Que te arrastres, tenigo! Arrastrate. No puedo ver. ¡Que no te arrastres, tenigo! ¡No! No puedo. No puedo. ¡No! ¡Ross! ¡Ross! ¡Mitá, no! ¡Mi tambor! ¡Has roto mi tambor! ¡Mi tambor! ¡Has roto mi tambor! ¡Alto!